Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo activar el modo oscuro en WhatsApp Web. WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial, y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para hablar con amigos, familiares, realizar videollamadas, etc. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de WhatsApp. Y lo cierto es que esta aplicación tiene una función muy característica, y es la famosa WhatsApp Web, la cual nos sirve para poder utilizar WhatsApp mediante el navegador, o mediante nuestra computadora. Y es que en esta ocasión en particular queríamos aprender acerca de cómo colocar el modo oscuro de WhatsApp Web, por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas, y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante, ya sea para hablar con amigos, familiares, etc. Pero una consulta que nos han estado preguntando muchísimo es acerca de cómo activar el modo oscuro dentro de WhatsApp, que a pesar de parecer algo difícil, déjame decirte que es bastante sencillo, y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema. Para esto lo primero que necesitamos es simplemente dirigirnos a nuestra computadora. Para esto lo único que vamos a necesitar es dirigirnos a nuestra computadora. Y una vez acá vas a realizar la vinculación con WhatsApp Web, que en el caso de que no sepas cómo hacerlo, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales para que aprendas a realizar este procedimiento. Una vez que lo hagas, simplemente debes venir en la parte superior izquierda en los tres puntos. Posteriormente seleccionas configuración. Ahora vas a seleccionar donde dice tema. Y acá como puedes ver, existen diferentes temas para tu WhatsApp Web. Simplemente vas a seleccionar el modo oscuro, le das OK y listo. De esta manera estarás cambiando al modo oscuro dentro de WhatsApp Web. Como pudiste ver, es bastante sencillo cambiar el tema o color de WhatsApp, ya que lo puedes hacer como te mencioné anteriormente sin ningún tipo de problema. Y es que déjame decirte que este modo oscuro ayuda muchísimo a prevenir el cansancio visual. Por lo que esto es algo que te recomiendo. ¿Y tú? ¿Pudiste cambiarle al modo oscuro en WhatsApp? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.